Esto es un nuevo comienzo, esto llega y viene intenso Bellos beats todo el día, puro rap es lo que pienso Cuando llego pongo tenso, el pasado muy extenso Ya no quieren rap, hueones falsos como el censo Continúo manteniendo original, la copa tropa Y el sonido universal, si suena siempre, siempre suena lo real Y diga lo que quiera, este es mi propio instrumental Y en ella flota, fumando como chino, estilo con vino En cada frase humo fino, vivimos el filo, el underground pero en sigilo Blones du fast, we don't know last y el Danilo Este es mi rap, esta es mi vida, mi vida de escape Mi mejor salida Este es mi rap, esta es mi vida, mi vida de escape Acumulación de energía en cada frase, manipulando palabras, combinando nuevas fases Este es mi clase, si siempre es de lo bueno No saben que hacer cuando un b-boy va sin freno Solo aparentan, no soportan el veneno Que suda esta cruz que te noquea ya en pleno De la escritura propia ellos son ajenos Al ritmo le doy vida, siempre le trajo oxígeno Esto se trata de improvisación Este es mi estreno, si mi evolución El genio vuelve buscando perfección A veces me pierdo, solo es imaginación Este es mi rap, esta es mi vida, mi vida de escape Ven ya, mi mejor salida Este es mi rap, esta es mi vida, mi vida de escape Ven ya, mi mejor salida Este es mi rap, esta es mi vida, mi vida de escape Ven ya, mi mejor salida Este es mi rap, esta es mi vida, mi vida de escape Ven ya, mi mejor salida El feio video Compagnia del sangre